¡Astra, no! ¡No! ¡No! ¡No , no! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Muy fuerte! ¡Malcalina! ¡No! 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 Escuche, use tus mentes bellas para encontrarme la paz de la fuerza esplendor. la solución al problema. Busquen otro ángulo. Mis brazos ya no resisten más. Un segundo. Es un traje, ¿no? Hola, letrero. ¿Quieres dar una vueltecita? ¡Cobre vuelta! ¡Fuerta por la espalda! ¡Ve más! ¡Giro! ¡Adoro ese robot! Ok, otro plan. Olviden la máscara. Destruyan a los robots. Dijen que los absorba el portal. Ese sí, es un plan. ¿Bonnie? ¿Fred? ¿Nos pueden cubrir? ¡No tienes que pedirlo! ¡Hay que hacerlo, Freddy! ¡Pantalla de Hugo! ¡Adiós! ¡Ve más!